Vamos a empezar a darle temperatura a esto. ¿Cómo está Alejandro? ¿Bien? Bien. Sí, se ve bonito, va a estar rico también. Bonito y rico, mira. Nos acaban de traer estos champiñones ostras, que los tiene un productor acá a la vuelta, en el local 34 creo, aquí a la vuelta. Tiene su producción de champiñones ostras. También tenemos la quinoa de Paredones, directamente con la Ustaro allá de Coproquinoa. Tenemos el agua mineral, tenemos el aceite de oliva, tenemos la miel de abeja, tenemos todos los productos de los emprendedores. Y hoy día vamos a cocinar dos, tres preparaciones, ya. Nos vamos a regalonear. Acabo de prender el fuego de esta olla, que vamos a hacer un sofrito. Voy a hacer un sofrito para poder cocinar la quinoa. La quinoa, sabemos que es un grano que es neutro, que la podemos cocinar dulce y salada. Si la queremos cocinar dulce, la podemos cocinar con un clavo de olor, una canela, una naranja, y la cocinamos grañada o calduda. También la podemos hacer con frutas, ¿vos la veros? La podemos hacer con frutas cocidas también, y hacer una preparación, una compota dulce, tibia, fría, para mitad de mañana. Pero esta vez vamos a cocinar la quinoa salada. Vamos a hacer un sofrito de cebolla con zanahoria, un poquito de ajo, le vamos a poner harto sazón, y vamos a cocinar esta rica quinoa. Vamos a ocupar laurel también, vamos a ocupar un poco de ajo, tenemos clavo de olor, canela para la próxima preparación, más tarde, vamos a preparar algo dulce igual. Ya, vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, la quinoa es lavada, Sí, señor, mire, la quinoa la acabo de lavar, la lavamos, la lavé por siete veces, le botamos la saponina, que es, la saponina es el método de defensa de este grano, es amarga, también es un subproducto de la cosmética, para jabones, entonces la saponina es este método de defensa del grano, y que es amarga, entonces si la lavamos, unas seis, siete veces, botamos esa espuma, la vamos filtrando, logramos que esta quinoa quede neutro, para ser cocinada dulce o salada. Ya está lavada la quinoa entonces, y se va a proceder a efectuar el sofrito, aceite de oliva siempre. Sí, señor, de los productores de acá, de los valles, ¿ya? Muy bien, y también tenemos productos de real, el agua que es nuestra cosecha, una agua rica, elaborada en paredones, envasada en paredones, para que vean ustedes, todos los productos de acá, Fabián. Muy bien, pues como tiene que ser, como tiene que ser. Estamos en tiempos de donde tenemos que ocupar nuestra despensa de productos del territorio, para así revalorizar nuestros productores y los mismos productos en sí. La cocina territorial. Ya. Vamos entonces a cocinar, voy a armar, vamos a armar un pescado, un pescado al vapor de las verduras. Yo, mientras andaban visitando el stand, piqué una zanahoria, piqué unos pimentón, piqué zanahoria, pimentón, piqué una cebolla también, ¿ya? Cebolla, zapallo italiano. Entonces, este pescado se va a cocinar al vapor de todos estos vegetales. Le voy a agregar una hojita de laurel, le voy a agregar un poquito de orégano a estos vegetales, yo no he prendido fuego, no le he echado aceite, nada. ¿Ya? Estamos partiendo, partiendo. Estamos comenzando esta preparación. ¿Y el ajo? El ajo es un ajo chilote, acá en el mercadito también, y los productores de acá. Muy bien. Vamos a picarle a esta ajito, no sé si se ve por ahí en la cámara o no. ¿Sí? Ahí está la cámara. ¿Se alcanza a ver? Sí, ah, qué bueno. Ya. Eso es bueno para poder mostrarle aquí, vamos a fijarlo fino, este ajito, para que estas verduras también tengan todo ese aroma. ¿Ya? Tengo esta olla que se está empezando a calentar, que es la olla donde vamos a hacer la quinoa, y esta, este de acá del lado, este sartén que tiene la zanahoria, cebolla, pimentón, le vamos a agregar también unas semillas de cilantro. ¿Ya? Entonces le hemos agregado orégano, semillas de cilantro. Ajo. Ajo un poco. Y vamos a sacar ahora, espérese, a ver, dame un segundito. Voy a aprovechar de que la olla está caliente, voy a picar, aprovechar de picar esta cebollita, no sé si se alcanza a ver ahí. ¿Sí? Eso ya, muy bien. Vamos a picar esta cebolla finamente, la vamos a picar como si fuera para la tele, ¿Ya? Para que le apliquemos un poquito de emoción a esto. Vamos a picar la cebolla fina, para comenzar haciendo el sofrito de la quinoa, ¿Ya? Vamos a avanzar por los dos lados entonces. Exactamente, vamos a hacer las dos preparaciones simultáneas, porque las dos tienen casi el mismo tiempo de cocción. ¿Ya? La quinoa se demora, ¿Cuánto? En cocinar. ¿Sabe usted, Moveno Fernando, ¿Cuánto se puede? Usted es cocinero. 10 minutos. 10, 12 minutos. De 12 a 15 minutos se cocina una quinoa graneada, ¿Ya? Eso depende un poquito del grano, no más y todo. Vamos a agregar aquí, esto está tomando temperatura, este gas lo vamos a cambiar en cualquier momento, porque se nos puede acabar. A ver, no, pero está bien. Pero fíjense el detalle, donde está preparando esto, esto es artesanía de Pañul. Pañul, desde Ciruelo hacia la cordillera está la localidad de Pañul, pueblo de artesanos. Muy importante que nosotros como cocineros revaloricemos la artesanía, los productos locales, ya que son formas y economías también que están presentes hace mucho tiempo en estos territorios y revalorizar todos estos utensilios, porque nos hemos acostumbrado a estar cocinando en nuestras casas en aluminio, el aluminio también es un metal que permanece y entra en el cuerpo y después no sale más, y entonces estoy seguro que generaciones, estas generaciones nos hemos alimentado con ollas de aluminio, con estos teflones que tampoco sabemos su procedencia. Entonces la importancia de revalorizar y visibilizar los productos y utensilios artesanales de nuestro territorio es muy importante. Eso también produce una economía de circuitos cortos. Circular. Exactamente, entonces es muy importante motivar y revalorizar a todos los artesanos. Acá tenemos Pañul, también tenemos otras arcillas más negras, tenemos también la producción en Pelequén, de los artesanos de piedra, la madera también, en todos los territorios existe la madera, así que es muy importante visibilizar todos estos tipos de utensilios. Muchas gracias, Caballero. Y si es por destacar productos locales, aquí tendríamos que incorporar la sal de Cahui. Exactamente, siempre, desde hace muchos años que este cocinero eligió también este producto tan emblemático de estos territorios de Pichile, Mucahuil, Barranca, La Villa, también Los Valdivian, Paredones, todo este maritorio, la importancia que tiene de que valoricemos este noble producto que es la sal, que también agrega un sabor. O sea, yo me he comido una carne, puede ser la mejor carne en el mejor restaurante, pero si no tiene sal de mar, no alcanza a ser la mejor, no llega a ser la mejor. Entonces, utilizar la sal de mar es también un placer al paladar y también tiene que ver con esta economía que no es de una sola marca, no es como la sal de mina que hemos estado por generaciones consumiendo, sino que esta es una sal vaporizada por el viento, por el sol y por el trabajo del salinero, que son tesoro humano vivo también. Así es, y tiene además productos saludables que son espectaculares. Así es que ahí ya estamos colocando el pescado. Ya, mira, este pescado todavía no le prendemos fuego a esto ni nada. Está coleando, está coleando todavía. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro sartén, Fernando? ¿Te acuerdas? Sí, tenemos cebolla, pimentón, zanahoria, zapallo italiano. Podríamos tener berenjenas, podríamos tener acelga, podríamos tener espinaca, podríamos tener los tallos de la espinaca, los tallos de la acelga, los tallos de la betarraga. Podemos utilizar los vegetales que tengamos a disposición, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante. Ahora voy a dejar este pescado reservado acá. Tenemos los vegetales, la cebolla, la zanahoria, el zapallo italiano. Dijimos que le podríamos agregar acelga, le podríamos agregar varios vegetales más. Yo le voy a condimentar el pescado ahora con unas poquitas semillas de cilantro, que este toquecito nunca está de más. También le podríamos agregar una ralladura de limón, si quisiéramos. Le podríamos agregar un poquito de orégano. ¿Ralladura de la cáscara de limón? De la cáscara de limón, sí. Siempre es rico perfumar los pescados también. Bueno, comérselos natural, muy importante, pero también si los quiero aromatizar, también los puedo aromatizar con un poquito de tallos de cilantro. Yo ahora podría agregarle un poquito de cilantro a este pescado. ¿Para qué? Para que cuando se cocine empiece a tomar, a absorber también los aromas de la semilla de cilantro, del orégano, de este cilantro mismo fresco. Para que este pescado hecho al vapor de los vegetales quede sabrosón, ya, que es muy importante. Se produce un juego de sabores ahí. Exactamente, exactamente. Y de colores también vamos agarrando colores. Exactamente, o sea, le agregamos pimentón. Claro. Lo que yo voy a hacer ahora es agregar la sal de mar, cuando usted me lo dijo, debería haberlo hecho. Le vamos a agregar sal de mar, al pescado, a los vegetales abajo también. Esto ya tiene aroma ya, aunque todavía viene en el fuego. Pero esta mezcla de la semilla, el cilantro, el cilantro, el ajo, todo, le vamos a dar fuego, ¿ya? Vamos a prenderlo con el acendidor que me pasó la semilla. Y el laurel, el laurel le pone el aporte, ¿ah? Sí, señor, el laurel siempre anda muy bien. Ahora recién le vamos a dar fuego a esto. Esto para los niños es diferente porque el olor del pescado no es tan fuerte. No es tan fuerte. Y es un sazón que en verdad esto, yo le puse los vegetales sin aceite, sin nada, acabo de prender el fuego. Esto va a empezar a tomar temperatura. Los vegetales van a empezar a aportar su jugo. Y el pescado, por ende, se va a cocinar con el aroma de estos vegetales del mercado campesino y de los productores de acá también. Y está aromatizado con el orégano, con la sal de mar, con la semilla de cilantro. Entonces, esto se va a producir adentro una cápsula de vapor, de aromas, donde el pescado en 10 minutos de cocción se empieza a cocinar. Ahora está rosado cuando esto empieza a cambiar de color a blanco, la merluza empieza a cocinarse, ¿ya? Esta ollita está tomando temperatura como me gusta. El sofrito para la quinta, ¿no? El sofrito para la quinta, exactamente, ¿ya? Vamos a agregar eso. Le voy a agregar este tallito de cilantro aquí a este sofrito para no botarlo y limpiar mi nada. No perder nada, eso es. Nada, nada. Es muy importante el de no perder nada, ya que hemos, somos, somos, en verdad nos han enseñado que la cocina, últimamente la parafernalia de la alta gastronomía, mucho desperdicio de alimentos, mucho, mucho basurero con mucho contaminante. Hay un dicho de los cocineros, nuevos cocineros, dice, muéstrame tu basurero y te diré qué cocinero eres, ¿ya? ¿Por qué? Porque últimamente, en los 50 años, hemos cambiado nuestro hábito alimenticio y hemos dejado un poco aparte todos estos productos que son del territorio, que no necesitan tanto envase. Entonces, ahí va el dicho de que muéstrame tu basurero y te diré qué cocinero eres, por qué tan consciente en tu cocina estás con los productos del territorio. O tu cocina depende de productos que vienen desde afuera, que con una alta contaminación, con una alta huella de carbono. Entonces, por eso es que es muy importante este tipo de eventos gastronómicos porque revalorizan la producción local. Fabián, si no le molesta, ¿le podría contar a la gente eso que mostró el delante usted, que tiene una forma de ostra, que es un producto de acá? Porque no estaba toda la gente para que conozca. Muchos se perdieron esto, miren. Estamos acá y un productor de acá, un joven, que está a la vuelta, produce estas callampas, o sea, no son callampas, en verdad, es un hongo del mundo fungi, que no es ni animal ni vegetal, sino que es el mundo fungi, muy alto en proteínas. Sabemos que este territorio también tiene recolección de la callampa, del pino, que es después de las lluvias, están siendo recolectadas las últimas callampas de la temporada. Pero esta producción es de una atmósfera controlada, ¿ya? Es un producto alto en proteínas, igual que la quinoa. Vamos a saltear un poco esto para que también lo puedan probar. Le vamos a pedir a los de la cerveza. Si después nos pueden mandar un poquito de cerveza para que cuando... ¿Con cinco litros, estoy? No. En un jarrito con un cucharón, dijo el cocinero, el parrillero. Eso es lo que temí. Bueno. ¿La cerveza tiene que ser rubia o pareja? Yo se lo voy a buscar. Como le gusten ustedes, amigo Fernando. Me gustan todas. ¿Ya? Entonces le vamos a pedir un poquito de cerveza ahí para saltearlo, que lo vamos a terminar degustando antes del pescado y la quinoa. Ya. Tenemos el pescado andando, el sofrito aquí también. A este sofrito, ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar un cochayuyo. Un cochayuyo que está picado. ¿Ya? Entonces este sofrito, que es para la quinoa, le estamos incorporando cochayuyo. Le vamos a agregar más cochayuyo. Fabián, me dice el señor de la cerveza. Dígame. ¿Ah? Calafate, si quieres. No, una neutro mejor. Una neutro. Es para saltear los champiñones ostras, que nos trajo nuestro emprendedor acá. ¿Ya? Aquí, no sé si se alcanza a notar en esa cámara, parece que... No, para el otro lado. Ah, ya. Bueno, ahí. Ahí se está sofriendo el sofrito, ya. Cada uno hace su mejor sofrito, su mejor versión. Yo le voy a agregar... Ah, le voy a picar. Le voy a agregar laurel. Y a este sofrito le voy a agregar... Vamos a picar. No sé si pueden cambiar la cámara para... Le vamos a poner un poquito de color rojo. Salud, Fernando. Ay, qué sacrificio esto, hombre. Llegó hasta aquí. Ah, se secó hasta la garganta. Pero antes de cocinar hay que hacer un saludo. Salud por ustedes. Salud. Ayú, hay que ayudar al cocinero, porque mucha cerveza queda mala. Ayú, güey. Aquí está. Rústica se pone con la cerveza. Muy bien. Ah, qué va a hacer. Va a quedar mejor. Va a quedar mejor. Ya, retomamos. Ya, aquí vamos con el pimentón para darle un poco de color al sofrito de la quinoa. Una vez que el sofrito esté listo, le vamos a agregar el agua que tengo hirviendo allá en la última olla. Y se va a demorar 15 minutos la preparación. Ya, le estamos agregando ahora... ¿Va a ser contundente esto, ah? Sí, pues sí, hay harta gente. Y es hora de almuerzo. Y está la visita. Es que el coche lluvia... Están los directores de Cercotec. Están toda la gente. Así que vamos a... ¿Y el pescado? ¿Están dando? Sí, señor. Esto está tomando temperatura. Va a salir justo con el sofrito de quinoa, ¿ya? ¿Hace hambre o no? ¿Sí? Ya. Vamos a prenderle fuego a este sartén para que saquemos. Ya, le vamos a sacar un poco antes los champiñones para que lo puedan degustar antes. ¿Ya? Y este pimentón picadito, finito, para darle color. ¿Dónde se produce esa cayampa? ¿El panedones? Esta cayampa en Cardonal me dijo que estaban ubicados ellos con su... ¿Cardonal de Panilonco? Sí, señor. No sé si Cardonal de acá de Panilonco o Cardonal de... ¿O Cardonal de...? ¿Hay un Cardonal? No, hay solamente un Cardonal. ¿Y el otro, cómo se llama? ¿El de Paredones? Panilongo. Panilongo. Exactamente, Panilongo. Ahí hicimos la fiesta de la frutilla una vez. La fiesta de la frutilla, correcto. ¿Ah? Sí, señor. Muy lindo lugar. Todos son los lugares maravillosos de la sexta región. Exactamente. Donde también... Cada uno tiene un encanto. Exactamente. Exactamente. Y pichilemos con paredones, para mí, son los del territorio con mayor producto, junto con Navidad, con los productos más nobles de nuestra despensa gastronómica del territorio. Así que siempre es un agrado poder venir a cocinar acá. Nos hemos tomado muchas veces la fiesta de la quinoa, la fiesta de la sal, Fernando. Hace muchos años que nos conocemos con Fernando también, así que siempre es un gusto poder estar cocinando contigo. Muchas gracias, Javier. Ya, vamos a apurar entonces. Mucho guau, guau, guau. ¿Se ve? A propósito, se viene el fin de semana la fiesta del Cochayuyo. Sábado 12 y domingo 13, fiesta del Cochayuyo. Ya, le vamos a poner el pimentón. Don Roberto sabe todas estas cosas de la cocina. Él nos trajo muchas veces a cocinar. Exalcalde de Pichilemu, hoy representante del señor, hoy representante del señor gobernador, que yo creo que mañana va a ver que Robertito hace algo especial, porque mañana se inicia la teletón y yo supe por ahí, vi que don Juan Pablo Silva había aportado un proyecto para crear el centro de la teletón en la sexta región. Lo dijo usted antes, pero ellos no estaban todos. Hay una inversión tremenda, tremenda. ¿77? 10.000 millones de pesos para tener un centro en la teletón. Le damos un aplauso por esa gestión maravillosa, porque eso sí que vale la pena, tener un centro de rehabilitación de la teletón. Ya. Y tener hartos productos. Y tener hartos productos. Como el Cochayuyo, todo lo que pasa. ¿Vamos a ir a cocinar para la teletón algún día? Podría ser para los niños. Sí, hemos estado cocinando ya. ¿Sí? Ya, aquí esto está. Miren, el sofrito, ¿se le alcanza a ver? ¿Sí? Ya, este sofrito es el que le va a entregar el sabor a la quinoa. Yo aquí tengo un poco de la, el agua un poco caliente. Yo como cocinero le voy a agregar el agua al ojímetro, ¿no? ¿Ya? Vamos a esperar que hierva esta agüita. ¿Ya todo eso soltó el sudor ya? Sí, pues ya soltó ya. Ya, entonces le voy a agregar la quinoa al tiro para ganar tiempo. Esta quinoa ya la lavé. La lavamos siete, ocho veces. Le voy a agregar la quinoa al ojo también. ¿Ya? La quinoa de... Perdón. La... La de Don Lautaro, ¿cómo se llama? Copeumo. Ya. Aquí está medio pegadito, un poquito más, 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 más. Tres porciones más aquí. Ahí va. Ya. Le vamos a limpiar el borde de la olla. Para que en su cocción sea eso. Le vamos a poner una tapita. Ya. El sartén se está calentando acá, ¿o no? Sí, señor. Ya. Vamos a saltear esta... Ya. Entonces, vamos a repasar. Tenemos el sofrito de la quinoa. Un sofrito con cochayuyo, con zanahoria, con pimentón, con cebolla, con ajo, con laurel, orégano, semilla de cilantro. Así es. ¿Qué más? Tallitos de cilantro. ¿Qué más le echarían? ¿Qué más me faltó un buen sofrito rico? Tallitos de apio. Sí, también. Pepino. A ajo también. La vida es más... Zapallo italiano. Ya. Vamos entonces. Voy a hacer la base para saltear estos champiñones, que es la misma base que ustedes podrían saltear las callampas frescas de recolección. Estas callampas frescas de recolección que después de las primeras lluvias aparecen bajo los pinos, ya, alto en proteína, que también hay mucha gente que las deshidrata, las deshidrata en sus hornos de barro, con fuego al medio, salen en familia a recolectar y es bastante rico. Es un producto para guardar también, porque cuando está deshidratado esto se puede guardar y aguanta de una temporada para otra. Nosotros de repente los cocineros lo compramos ya deshidratado a alguna marca muy conocida y que dice Fungi Porcini deshidratado y son productos que vienen de acá mismo, que se van a Santiago, se envasan y después vuelven en un camión para ser consumido y comprado en una bóndola de un supermercado. Siendo que ese producto está al alcance del productor, del recolector y nos encontramos con estas callampas, ostra, con esta champiñón ostra que lo vamos a probar ahora, ¿ya? Y muchos se ponen en el techo de las casas, he visto yo, en el techo, en el zinc, ahí se deshidrata a puro sol. De verdad no sé si es la misma cepa, yo creo que sí, las condiciones de humedad siempre van a favorecer para la producción de este mundo del Fungi, que es un mundo al final, es un alimento que ha estado presente siempre, poco visibilizado, muchas veces culpado como que hay que ser responsable en la recolección porque hay algunos que son venenosos, sí, hay algunos que también son alucinógenos, ¿ya? Entonces ahí es donde está la brecha, ahí es donde está la brecha que debemos reconocer para poder utilizar este producto nutritivo, alto en proteínas. Vamos a agregar, Fernando, entonces, un ajo. Alucinógeno y el amigo del sonido casi se volvió loco. Ya. Vamos a esperar eso que tome la temperatura, el aceite se está aromatizando ahí con el ajo, vamos a agregar estos cayampitas para que todos la puedan probar. Ahí, ahí, ahí. Déjelo ahí nomás, que le pegue el fuego primero. Ya. Antes de moverlo, vamos a agregar este otro. Ya, estos yo no los quise lavar, ¿por qué? Porque si no absorben mucha agua y quedan babosos, quedan más, ¿ah? Y prefiero que queden más... Rico, rico, ¿se escucha? ¿Dónde dijeron rico, rico? Ah, así es la comida, rico, rico. Además, estos no tienen contacto con fertilizantes, así que... Así que estamos bien en esa parte, ¿o no? Que no tenga contacto con esos venenos fertilizantes de producción... Hasta el momento nada va con fertilizantes. Nada, señor. Y nada con envase tampoco, hasta el momento. Vamos bien. Estamos bien, estamos en economía... Ah, en economía circular, en circuitos cortos y en todo... Toda esa sostenibilidad de los hábitos alimenticios, ¿ya? Aquí nos vamos a hacer el loco con esta cerveza. Vamos a ver esto, que tome temperatura rápidamente, no más. ¿Y el pescado cómo va, el pescado? ¿El pescado quiere que lo detapemos? A ver, veamos cómo va, mire. Mire cómo está. El pescado está tomando color, ¿lo ven? El aroma va. ¿Lo alcanzan a ver? ¿No? Ya. Bueno, imagínenselo. Mire, présteme. ¿Este pescado tiene que ser un pescado blando? Mire, cómo se está cambiando color. ¿Lo alcanzan a ver ahora? Se está poniendo blanco, ¿ya? Uy, qué rico, que van a comer rico. Ya. Un poco de sal. Un chorrito de... Ahí va la cerveza. Que podría ser vino blanco también. También. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto sí que sí. Quiero ver dónde está la gente. La gente de Cercotec, la gente del centro de negocio, los emprendedores, para que se empiecen a acercar, para que vengan a degustar esta preparación de la cocina en vivo, que es parte del objetivo de los centros de negocio, poder promocionar estos productos, ¿ya? Y para que los puedan degustar también, para que sepan lo ricos que saben al cocinarlos, probarlos y comerlos, ¿ya? Vamos a pegar aquí una limpiadita. Ya. ¿Tengo pincho aquí o no tengo pincho? Los vi. ¿Vienen o no vienen? Oigan, Fabián. Dígame. Me asalto la duda. ¿Y esta callampa, si se puede acompañar con un pedazo de cordero? Ah, sí, pues con todo eso, güey. Van de la mano. Van de la mano con el cordero. Solamente que nosotros nos hicimos un poquito más vegetariano nomás esta vez. Ya, ya. Ya, y vamos a volver. Qué cosa más rica. Don Alejandro, estamos casi listos para que usted le dé dedito para arriba. Vamos a calentar más porque hay más callampitas. Así que ya, que no se nos enfríe nomás la quinoa, el pescado. Ya, yo voy a preparar acá la pandejita donde vamos a dar la degustación. Estamos cocinando solito, en vivo. Esto es una prueba de cocina delante de muchas cocineras que veo aquí, puras mujeres cocineras que cocinan todos los días. Y todas tienen que tener su receta. Todas tienen su receta y todas cocinan todas rico, güey. Eso se lo doy firmado, que son todas cocineras. Aquí se les nota el tiro. Vamos a dar esta degustación en estos platitos de cartón. Vamos a poner el guiso de quinoa con el trocito de pescado. Le vamos a agregar un poquito de sal a la quinoa que está hirviendo. ¡Oh, el cochayuyo! ¿De preferencia tiene que ser cochayuyo rubio? No. De preferencia, en cosas de gusto no hay nada escrito, pero la diferencia entre el cochayuyo negro y el cochayuyo rubio, ¿saben cuál es? ¿Sí? El que uno se oxidó al sol con las brumas y las humedades de la mañana y el sol se oxida y va cambiando de color. Los especialistas dicen que para que una persona que nunca ha comido cochayuyo es más fácil de que empiece a comer un cochayuyo rubio que un cochayuyo negro, porque el cochayuyo negro es de mayor intensidad, sabor, mayor nutrientes y por ende es mucho más fuerte en sabor, más para paladares avanzados, ¿ya? Esta quinoa nomás que quiero apurarla, ¿ya? Mira el pescado cómo está esto. ¡Ay, ay, ay! Se llega el aroma, ¿no? Oye, el cochayuyo nosotros, yo me acuerdo cuando chico, se le daba un pedacito de cochayuyo a los niños para que chuparan, para los dientes, ¿no es cierto? Para que la mordida todavía así. Es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor el cochayuyo para los niños, ir a la playa. Caminar, hacer familia, pescar un trocito de cochayuyo. Los nutrientes del cochayuyo son espectaculares. Ya, cabrón chico, lo tenés tranquilo toda la tarde. Así es, esta quinoa ya se está cocinando, mira el cochayuyo también. Vamos a darle un poquito más de tiempo a esto nomás. Ya, hacemos la última de... Aquí está la oliva. La producción de oliva. Ah, un trago natural. Un trago natural. Del aceite de oliva, de los productores que están allá, se ve bastante rico y el aroma que da este aceite de oliva es espectacular. O sea... Colchagua natural. Colchagua natural. Qué importancia el de tener productos naturales. El aceite de oliva, por muchos años, nos acostumbraron a consumir un aceite de oliva pasado a aceituna, que era un aceite oxidado, típica exportación, que para mí eran los residuos de los finos de un aceite de oliva, hasta que empezamos a producir aquí en Chile el aceite de oliva. Y tenemos producciones bastante, bastante de buena calidad. Estos territorios, al igual que el vino, son especiales para la producción de oliva. Así que podemos tener el privilegio de decir que en nuestro territorio tenemos un aceite de oliva de primera calidad. ¿Ya? Sobre todo este colchagua, este natural colchagua. ¿Cómo se llama? Aceite de oliva. Colchagua natural. Colchagua natural. Que el stand está allá al frente. Allá está, allá está levantando la mano. Así que invitamos a todos a que se lleven su regalo, se lleven... Por ahí en alguna parte yo leí que decía, compre años de vida, consuma aceite de oliva. Muy buena. Muy buena, ¿no? Estaba en un pasacalle por ahí, en un lugar donde se producía el aceite de oliva. Así que me parece ese eslogan bastante bueno. Le vamos a agregar esta cerveza, que podría ser también vino blanco. Ya, y esta quinoa, ¿qué pasa? Que no te apuras, quinoa. Está recién empezando a soltar su hirvor. Nos va a atrasar un poquito eso. Pero ya tenemos casi listo. Voy a limpiar aquí un poco, ordenar, para que podamos montar... Este guiso de quinoa con cochayuyo, pescado al vapor y las callampas... O sea, ahí las... El champiñón ostra salteado a la francesa con cebolla laurel y con un poco de cerveza en este caso, ¿ya? Y la cerveza rústica presente también en la cocina. Muy bien. Así es que ahí a un costado tenemos la cerveza rústica con todas sus variedades. Para que pasen después a degustar. Bueno, todos nuestros clientes Cercotec están atendiéndolos, esperando por ustedes cuatro, cinco y seis. Tres días donde ustedes pueden conocer las virtudes de nuestros clientes Cercotec. Ya, ya, ya. Muy bien. Mañana van a ver otros cocineros igual. Mañana hay... Más tarde también vamos a cocinar de nuevo, como a las cinco de la tarde. Sí. Y los dejamos a todos invitados nuevamente. Ya, a las cinco de la tarde más o menos entonces, hora de once, ahí hay que preparar algo diferente. Así es, señor. Mañana tenemos reineta invitada. Hoy día fue la merluza. Hoy día es la merluza que está recién saliendo de la veda. Usted sabe que se abrió la veda la merluza. Septiembre. Septiembre está en veda la merluza. Todo el mes de septiembre. Qué loco. Así es. Ya. Vamos, quinoa, apurate. Apurate, quinista. El pescado se quiere arrancar. El pescado está listo. Mira, el pescado está frito y cochinito. Está listo el pescado. ¿Qué olor? Ya, pues, apurad. ¿Ah? No, cruda, cruda, cruda. No he visto yo quinoa precocida. Sí que he visto quinoa lavada. Ah, ya, sí. Bueno, la podemos hacer así, pero... Incorporarla después, dices. Pero técnicamente yo podría haber ganado tiempo, ¿no es cierto? Pero gastronómicamente la quinoa cuando se cocina, la idea es que absorba el sabor del sofrito desde el comienzo. Es como cocinar una papa aparte de una cazuela, ¿cachai? Que la papa entrega su sabor o no es lo mismo, y para ir más técnico, no es lo mismo partir cocinando una cazuela de agua caliente que de agua fría. No es lo mismo. Si nosotros partimos haciendo un caldo a partir de agua caliente, como que la cocción es de afuera hacia adentro. Y si nosotros partimos haciendo esta cazuela con agua fría, la cocción es de adentro hacia afuera. Entonces, en ese caldo quedan mezclados los sabores de la cocción del zapallo, la cocción de todo, porque entrega, ¿ya? Entonces, la cocción es de los caldos más ricos y a partir de agua fría. De repente, por ganar tiempo, lo hacemos a partir de agua hirviendo, pero la cocción es de afuera hacia adentro, y no es lo mismo. En este caso, prefiero que la quinoa también se cocine a partir del sofrito para que absorba todo su sabor. Vamos, quinoa, apurate. Fabián, ¿y cómo se comportaría el espárrago aquí en esto? El espárrago andaría bien. Andaría bien, ¿no es cierto? Solo que es muy predominante en su sabor, no más en su aroma. Ya. Ya, predominaría un poco más que lo demás. Porque como vegetal, como... Claro, también, y rico también sería salteado para acompañar este guiso. Ya. Vamos, quinita, apurate. ¿Sabés lo que puedo hacer para ganar tiempo? ¿Qué sería? Yo voy a apurar esto. Puedo dividir la quinoa en dos y cocinarla en dos, voy a... Ah, va más rápido. ¿Ah? ¿Por qué no? Probemos. Vamos a hacerlo sin miedo. Sabemos qué es eso. También le voy a sacar un poco de agua. Mira, mira cómo van saliendo. Cómo van. Muy bien. Sacarle un poco de agua. Esa es una muy buena alternativa cuando... Sí, pero no le voy a querer sacar. ¿Por qué? ¿Por qué no le voy a sacar el agua? ¿A dónde dejé el pañito? ¿Por qué no le quiero sacar el agua? Porque es el agua de la cocción de... No se te va a caer esa olla. Le vamos a meter un poco de caldo. Oh. Ya. Ahí lo vamos a apurar en dos. Va a salir este más rápido. Yo ahora sí quiero apurar más esto. Y por si acá, por si me va a faltar un poquito de agua, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner a cocinar un poquito de agua. O sea, no cocinar, a calentar agüita. Aquí estamos bombeando agua a la antigua, ¿no? Permiso, Fernando. Adelante. Y aquí vamos a tener más agüita. A ver. Perfecto. Ya. Súper. Súper bien. No tengo pinchos como para que estos champiñones se puedan ser degustados de inmediato. Así que los vamos a poner arriba de la... Ya, quinuita. Apúrate. ¿Servimos el pescado por mientras? ¿Usted qué manda? Don Alejandro, ¿servimos el pescado? Por favor. ¿Estamos con hambre? ¿Qué nos va a ayudar? Sí, pero vamos a montar primero de ahí y sacamos ya. Vamos a ver. Este cachayullito. ¿Llegó mi amiga Cecilia de la Alguera? No, no, ha llegado todavía. ¿Llegó? No, la había invitado a cocinar nomás, pero está todo bien, ¿no? ¿Sí? Algo le había pasado. Vamos, Quino, apurate. Calma, calma. Que corre viento. Yo tenía mi paño de cocina recién aquí, ¿dónde lo dije? Aquí está. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Usted suba nomás, Alejandro. Venga, venga, venga. Venga, don Alejandro, venga nomás. Porque aquí adelante están los productos de nuestros expositores. Bueno, aquí tenemos un licor de rosa, cóctel de pétalos de rosa. Uy, qué rico, ¿eh? ¿O no? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló, aló? No, sí me voy a escuchar. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Aquí tenemos el licor de rosa. ¿Dónde está el licor de rosa? Está allá atrás. Allá está. Allá está saludando. Así que, para que los vayan a saludar. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Ya lo he hecho. Pruébenlo. Se empezó junto a correr el vientecito ahora. Y si protege la joya. Bueno, aquí tenemos mundo miel, que están justo allá en la esquina, la entrada. Así que, con miel de primera calidad y tienen algo muy entretenido. De hecho, tienen ahí un panel de abejas con abejas de verdad para los niños, sobre todo, que quieran ver y entretenerse un poco. Mundo miel. Allá. Y todas estas cosas, ¿tú las usas también para cocinar, Fabián? Claro. ¿La miel, por ejemplo? La vamos a cocinar más tarde, vamos a cocinar con la miel y con ese licor de rosa también vamos a hacer algo. Porque en la tarde tenemos degustación de pastelería, alimento dulce, ¿o no? Sí, vamos a hacer algo dulce. Bien, bien. Vamos a hacer, yo creo, unos pancakes con luche y vamos a hacer un zanco de harina tostada que le vamos a pedir allá a los productores de quinoa, que nos conviven de esta harina de quinoa, para hacer como un manjar casero, pero con harina. ¡Oh! De esas preparaciones típicas de estos territorios. Eso es como las cinco. Sí, señor. Ideal para la... Mira, qué rico. Y eso se puede acompañar también con algunos de los vinos dulces que tenemos por ahí. ¿Ok? Qué rico, qué rico. Bueno, siguiendo con los productos que tenemos acá, bueno, tenemos el cochayuyo, que también están aquí justo al frente mío. Y tienen incluso snack de cochayuyo, colaciones de cochayuyo, para el colegio, para los invitados. Cuando uno invita a alguien a la casa, le puede servir, en vez de servir pava frita, sirven estos productos del mar. Bueno, el aceite de oliva ya lo mostramos. Aquí tenemos... Tenemos... No, esto es de Fabián. Aquí tenemos el... Maní Vicar, que está allá también. ¿Dónde está Maní Vicar? Está medio escondido. ¿Ok? Todo tipo de frutos secos. Todo tipo de frutos secos. Muy bien. Y de ahí tenemos sabores que hablan, que ya lo mencionamos, me parece que está por ahí. La María José está allá. Aquí a mano izquierda. Y tenemos todo tipo de mermelada. Aquí tenemos mermelada de ají, mermelada de cebolla, mermelada de todo tipo. Aquí tenemos también yuliarros, mermeladas caseras, estas de higo. Pero habían algunas de papaya. Incluso vi una miel de papaya que se ve muy rico. Así que eso es alguna de las cosas que tenemos. Vamos, quinuita. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo saber si la quinoa está buena? ¿Tengo que probarla o no hay otra? Mira, le falta, yo al mirar el grano le debe faltar unos 3 o 4 minutos. Pruébalo. ¿Por qué? Porque el grano está todavía con un punto blanco al medio. Se está recién empezando a abrir. Y eso debe ser porque le pega un poco de frío a la olla y se ha demorado más de los 15 minutos. ¿Cómo está el sabor, Alejandro? Muy bueno, muy bueno. Le falta un poquito de sal, yo creo, ¿no? Un poquito. Ya. Vamos a darle los dos minutos. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos esto por mientras? Démosle. Ya. Voy a necesitar ayuda aquí de... Bueno, los jóvenes se fueron, parece. ¿Ah? La velito nos ayuda, por mí. Sí. Muy bien. Muy bien. Ya. Estamos, Fernando, aquí yo... Ya. Más de 42 expositores tenemos en el contorno de la plaza donde ustedes pueden aprovechar de pasar a conocer todos los productos que tienen para que sean adquiridos, conocidos y visitados. Vamos por usted. Ya. Le vamos a dar espacio a esto. ¿Es una comida súper sana esta, Fabián? Sí, pues, señor. Y falta la quinoa que está ahí ya agarrando. Van a poder probar esto. La quinoa de mí llegó como me ha ido a Taimá. Sí, lo que pasa es que... No le faltará cerveza. Puede ser. No será falta de cerveza, digo yo. ¿Qué ganas tiene, dijo? 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 ¿Qué ganas tiene? ¿Para callao? ¿Pasó piola? Siempre hay un cocinero que se roba un poco el trago por ahí. Siempre hay uno que anda villiscando. Mi mamá siempre manejaba una botella de hilo blanco. Ya, Benito. Acá. ¿Por qué leí a la chiquilla? Pruebe el pescado y la... Es el pescado con una callampa salteada. El hongo salteado. Miren. Qué bonito el laberito, ¿eh? Son ustedes, señoras, nuestras primeras comensales de este primer festival maritorio. Primer festival maritorio. Ustedes son las primeras. Ah, tarde el pescado. Al vapor. Al vapor de los vegetales. ¿No es cierto? Es que Fernando anda tentando con sus productos. Sí. Yo hubiera sabido que hubiera traído espárrago. Tengo en la casa. Es un tentador. Él sabe dónde. Sí. Buen provecho, queridas damas. Las primeras comensales de este primer festival maritorio. No es menor, ¿eh? Ustedes son parte ya de la historia de este festival gastronómico. Así es que... Vamos a aplicar un poquito de cilantro. Cucharita. Al tiro. Cucharita. Bien, ¿y usted, Berito? Qué bueno. Berito. Sí, un beso, un abrazo, Fabián. No sea así con la Berito. Saludos, Berito. Nunca hay que le darles un beso, un abrazo a una mujer tan hermosa. Es la noche, hay música en vivo. Don Alejandro, ¿no es cierto? Los tincados de la cueca. Son clor, entonces. Los tincados de la cueca. Señores, ha llegado justo la hora de probar y de venir a servirse algo rico preparado por nuestro chef. Don Fabián Gallardo. Cocinando. Llegó tímida la quinoa hoy, ¿eh? Sí, la quinoa viene taimada, te dije, viene taimada. Por algo es quinoa, femenino. Todos los femeninos se taima. Ah, callate, boludo. Frena, que te pasaste. En materia de legumbres. Frena, que te pasaste. En materia de legumbres. ¿Eso te va atrás, que te va atrás, que te va atrás, que te va atrás. Aplícale el freno. Era para saber si tal. ¿Cómo está, chiquilla? Ah, las primeras 10, 15 comieron nomás. Ahora le vamos a dar a los demás, ¿ya? Don Marco Olivo, usted sabe mucho de gastronomía. Dueño de restaurante, el hostal San Marcos, miembro. Mañana también comprometido con la Teletón, ¿recuerde? Aquí vamos a tener una caja auxiliar, acá. Así es que para que venga con su delegación, un padre, invite un padre a los niños, un padre para que mañana también se va a cocinar. Vengan, mañana. Y hacemos algo encachado acá. Mañana tenemos reineta. Vamos a cocinar con Fabián. No, va a haber otro cocinero. Van a haber cocineros que son de la Universidad Santo Tomás, de Talca, diferentes. Así es que... Ahí me cuentan después cómo estaba. De veras que usted se nos va, pues. Están solicitados. Pero mañana voy a invitar, don Alejandro, acabo de invitarlo ya a la agrupación, un padre, que es la agrupación de niños discapacitados de acá para que mañana nos colabore con la caja auxiliar, la Teletón. Entonces lo incorporamos también a todo esto con Cercotec. Ahí está su presidente, don Marco Olivo. Él es el encargado de... Marquito, él es el encargado, don Alejandro, de todo el tema de Cercotec. Así es que es bueno para cocinar con los niños también y que aprendan. Siempre ustedes están haciendo cosas con los niños, ¿no? Y Bernadero, mira. Mira, se podría cocinar con los productos que tienen los niños de un padre. Ahí lancen ideas y vayan haciendo cosas. Perdón, don Fabián. ¿Ya? ¿Cómo va la quina? Vamos, estamos. ¿Está lista? Te voy por cocina, dijo. Quinoa con cochayullo. Ya. Bien granidadita la quinoa. De las que ya comieron, si quieren venir a probar la quinoa, vengan con su pocillito. Traigan el mismo pocillo. Especial para el adulto mayor, esta comida sana, rica. Digo, digo. Ya, bueno. Espérame verito. Digo, digo. Ya. Alejandro, por favor. Don Alejandro. Don Alejandro. Ahora sí. Nuestro garzón. Tome, pruebes esto, por favor. Ah. Ah. Ahí es preferido. Ahí es preferido. Ahí es preferido, ¿ah? No, no, no. Ahí sí. El que paga aparece. El que firma el cheque. Que le pone cero, le quita cero. El que le quita cero. El que quita ceros. Ya, 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 ya. ¿Ah? Le eché, mirá, le eché los condimentos orégano, ajo, laurel. Ya, Berito, ahora si quiere a la gente de atrás y a los de adelante les vamos a mandar un pocillo, ¿ya? Ahora va con quinoa. Tome, Berito, por favor. Parte de atrás, las niñas que están allá de la tercera fila, hacia acá, por favor. La cerveza rústica, mira cómo va. A ver, si es verdad. A ver, salud. Ah, en la quinoa le faltó a usted. Muy bien. En mi quinoa. ¿De dónde es usted? ¿Y de dónde es usted? De Plasilla. ¿De Plasilla? Venga nomás, pásenlo a cabrero, ahora. Ah, de las lanas. Venga, va acá. Venga, venga. ¿De dónde son ustedes? De Infernillo. Infernillo, mire. Ellos son del sector de Cochayuyo. Lo que le debía de quinoa, mire, pruébala. Ahí está la quinoa. Eso, muy bien, qué linda la gente. Muy bien. De Plasilla, las lanas. Muy bien, chiquillas, qué lindas. Alléguense para acá nomás, chiquillas. Eso, venga nomás. Le cambiamos si quiere, ¿o no? Está de Quisito, ¿no? Está rico. Está de Quisito, rico. Rico, rico. Esto se puede hacer también, llevar al velador con una copa de vino. Todo esto se puede comer al velador, ¿ah? No lo olviden. Pero el pedido, no se olviden el pedido. Ahí se puede tomar un vinito de esto que hay acá, espumante. Ay, Fernando, por Dios. Gracias. Gracias. Disculpe por no haberle... Ya, vamos a servir la última. Le vamos a dar este poquito. ¿Y a quién falta? Una, dos, tres, cuatro. Acérquense mejor. Para que hagamos las porciones para la gente que falta. Ya, seis. Siete. El señor. Ocho. Nueve y diez. Ya, ahí estamos. Bingo. Diez. Diez más diez, más treinta, más cuarenta, son cincuenta. ¿Qué es lo que quiere probar? ¿Cómo no podemos irse? Tenemos que probar... ¿De dónde son ustedes? Nancagua. Yo soy la expositora de... El licor de los pétalos de rosa. El licor de los pétalos de rosa. Usted tiene que entonces poder probar esto, pues. Ah, yo la vi en la mañana cuando llegó usted, tempranito. ¿Esto lo prepara usted, licor de pétalos de rosa? ¿Qué lleva? Soy productora de rosas. Productora de rosas. Rosas agrocológicas. Rosas agrocológicas. Venga para acá. Venga, venga, venga. Mire, esto es interactivo, vamos a conocer. Esta botella tan linda, dice cóctel de pétalos de rosas. ¿Cómo se llama? Emiliana. Señor Emiliana de Nancagua. Usted hace... Tiene el cultivo de las rosas, ¿no? Rosas, son rosas agrocológicas y con ello elabora el producto. Rosas agrocológicas. ¿Pero son rosas blancas? Rojas. Ah, ellas son las que le dan el color. ¿Y el resto es aguardiente? Ah, como una... ¿Ya? La abuelita hacía la mistela, pero lo elevé poniéndole pétalos de rosa. Qué bonita. Claro, lo aromatizó. La misma mistela lo aromatizó con pétalos de rosa. Qué lindo. Oiga, la felicito. ¿La de Santiago? La de Santiago. La Expo Rural. En innovación. Tercer lugar. Oye, un aplauso a los que puedan aplaudir, por favor. Los que puedan aplaudir. Gracias, oiga. Qué maravilloso. ¿Sabe qué? El pétalo de la rosa tiene un uso también que se le da en las tinas, con baños para... ¿Cómo quedarían unos panqueques salteados con este licor de pétalo? Probemos, pues. A la tarde vamos a hacer unos panqueques con harina de quinoa. Ah. Y los vamos a... Las propiedades principales que tienen las rosas son vitamina C, antioxidante y regulador del sistema nervioso. Vitamina C. ¿Qué le parece? Primera vez. Vamos conociendo. Así nos estamos conociendo. No, aquí falta la señora. Déjenme uno para la señora, por favor. Déjenme uno. Guárdeselo, guárdeselo. Vaya, vaya, vaya. Antes que quede sin nada. Vaya, 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 vaya. Y ahí es el de la señora. Ya, ahí está. Cóctel de pétalos de rosas. Muy bien. Del cajón del Maipo, amigo mío. Qué gusto de tenerlo por acá. Muy bien. San José de Maipo. Qué bueno. Ya, señores. Pero qué interesante. El tercer lugar en la expo del mundo rural. Me parece bonito el producto y debe ser rico. Luego quiero probar. Me dieron ganas de probarlo. Así que, bueno, aquí está la bolsa. Espero que les haya gustado poder degustar ese guiso de quinoa con cocha yuyo. ¿Lo probó, amigo? ¿Sí? ¿Lo probó o no? ¿No? Le vamos a mandar uno porque usted estuvo todo el rato y va aquí a quinoa. Y, eh, eh, venga, por favor. Es preferido. Sigo insistiendo. No, estuvo muy atento aquí el hombre. Muy bien. ¿Y el caballero? ¿Y el caballero? Usted también, ya le vamos a convidar uno ahí para quien no quiere. Venga, amigo, nomás. Acérquese nomás. ¿Quién más faltó? ¿Está rico? Ya, venga, venga, buscarlo, el bajón. Venga, buscar el bajón. Ah, la receta, hacemos un sofrito de cebolla, zanahoria, pimentón, laurel, ajo, orégano, hacemos el sofrito, después calentamos el agua, lavamos la quinoa y la cocinamos en ese sofrito, en ese caldo con el sofrito. ¿Ya? Ya, chiquillos, bajón de quinoa con cocha yuyo. ¿Por qué para el bajón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta ahora da hambre o no? ¿Por qué será para el bajón? ¿Hicieron hambre o no hicieron hambre? Sí. Ya, hicieron hambre. ¿Cómo te pido, querido? ¿Y este de cocha yuyo? Este es de quinoa con cocha yuyo. Ya. ¿Este no tiene cerveza? No, no tiene cerveza. ¿Quiere con cerveza? Ah, ya. Ahí tiene que, si quiere con cerveza, el hombre dijo que ahí tenía una receta al... ¿A dónde era el velador? Al velador. Con cocha yuyo. Ya. Le regalonearon aquí. Este aquí también está lista. ¿Lo quiere probar? Yo le echaría un poquito de sal a eso a Fernando, creo Espera, yo le voy a agregar un poquito de cilantro Para que le dé el toque final ¿Quién más no ha comido? ¿Quién más falta? Una, dos, tres, ¿Quién más? Ya, a Luca ahora No, no, ya, bueno A Luca la porción, que sonó feo así la Luca la probá La probadita ¿Sí, pues? ¿Ve? Usted me conoce, de los espaldas Es más lindo Y de las frambuesas A propósito, el... Tiene todo, tiene todo Llega la frambuesa, la espárrago, la aranda, no todo Llega también la salsa parrilla ¿Ha cocinado con salsa parrilla usted, Fabián? Sí, señor Ah, muy rica Exótico El sábado lleno, sí Para el ciervo, para preparaciones más Muy rica ¿Al velador se la sirvió? No, no me lo he probado el velador Sería bueno igual Podría tener la mesa receta si quiere... Me fascina Que esté muy bien Sírvase Es que lo picanearon allá en el hospital Por eso le dio más dios Oiga No me acuerde que me pongo rojo Me pusieron una bata que no se abrochaba allá Yo me la puse al revés, Fabián Imagínese la vergüenza grande Apotope ¿Y cuchara? ¿Te vas a cucharar? ¿Tienes? Ya ¿Corto parece? No Van 200 degustaciones Ya, ahora sí, ya, bueno Bueno, ahora voy Bueno, vamos a hacer el cierre Y les voy a convidar igual un poquito, ya Recordar los productos La quinoa, el alga, el pescado que consumimos Más el producto, el champiñón ostra Es parte del abanico de productos de este territorio De este maritorio Así que los invitamos a consumir local A consumir la quinoa, las algas, los pescados, los mariscos, los granos Mi nombre es Fabián Gallardo Soy de Cocina Territorial, por si no quieren buscar Y felices de que nos hayan invitado Y a la tarde vamos a estar acá cocinando nuevamente, algo dulce Así que muchas gracias Espero que les haya gustado la receta Y nos vemos pronto Le damos un aplauso grande a nuestro chef